Lluvia de bendiciones para ti te saluda a tu hermano en Cristo Oscar Daniel Erives del apostolado Pax Christi Multimedia. Este es el evangelio de hoy viernes 21 de septiembre del 2018 el cual lo vamos a encontrar en San Mateo capítulo 9 versículos 9 al 13 una palabra poderosa que va a cambiar nuestra vida Jesús llama al apóstol Mateo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Jesús al irse de allí vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo sígueme Mateo se levantó y lo siguió como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos los fariseos al ver esto decían a los discípulos cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores Jesús los oyó y dijo no es la gente sana la que necesita médico sino los enfermos vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios me gusta la misericordia más que las ofrendas pues no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores palabra del señor gloria a ti señor Jesús hermano y hermana recuerda tú la primera vez recuerdo yo la primera vez cuando el señor nos llamó o que te está llamando quizá en este momento Jesús te dice te quiero para mí tú eres mi oveja así le llamó a Mateo a le vi un cobrador de impuestos que era la gente más odiada por los judíos porque servían al imperio romano ahora a qué dioses ha servido tú o yo yo vine a los pies de Jesús porque estaba enfermo y sigo enfermo pero estoy tratando de sanar de cada día ir más y más subiendo ese escaloncito hacia la santidad entonces que dijo Jesús en el versículo 12 que hermoso no es la gente sana la que necesita médicos sino los enfermos hermanos Dios es el que juzga pero recordemos también los escándalos que ha habido recientemente en la iglesia todo lo que ha pasado especialmente aquí en eeuu yo sé que usted nos ve en otros países también y en nuestros países han también pasado estos abusos a veces abusos sexuales porque porque a veces tenemos miedo y queremos tapar las cosas vemos que alguien está robando la iglesia y no decimos nada vemos que alguien quizá dice que está profetizando en el nombre de Dios y no es cierto es su carne y no le decimos nada porque tenemos miedo hermanos el señor Jesús es claro también pero él es misericordioso arrepintámonos en este día y sigámoslo a él que Dios los bendiga